Bueno, les prometí hablar un poquito del tema económico. Y lo vamos a hacer con un economista, justamente, de Ecolatina. Está con nosotros Santiago Manuquián, a quien ya saludamos. Buen día, Santiago. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hugo, muy buenos días. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Muy bien. Y gracias a vos por estar con nosotros. Y quería iniciar esta charla metiéndome en la economía, pero a partir de un cuadro que ustedes generaron allí en Ecolatina, que tiene que ver con el empobrecimiento del tejido social. Hicieron un trabajo desde el año 2011 a la fecha, salteando cada dos años, cuando hubo paso, y marcaron los escenarios que hubo previos a la paso. Y si uno mira el recuadro que surge de haber medido la variación del salario real privado, las jubilaciones, el salario mínimo, la pobreza, la inflación, el crédito al consumo, bueno, un montón de índices, nota cómo la cosa del 2011 al 2023 se va corriendo del verde al rojo. Es decir, estamos ahora ante el peor escenario en la historia de las PASO. Además de ser muy didáctico, muy gráfico, quiero que me cuentes un poco la cocina de todo esto, porque verdaderamente yo creo que, o al menos, nunca vi algo parecido, pero tan contundente. Bueno, lo que quisimos hacer con este informe, de alguna manera, es retratar cómo llega la economía del bolsillo a cada una de las últimas elecciones PASO, que recordemos comenzaron allá por 2011. Sabemos que el voto económico o la economía del bolsillo juega un rol fundamental, entre otros determinantes, claramente, en la confianza que tiene la sociedad en un gobierno y, consecuentemente, en la decisión de voto. Al momento de votar, siempre cabe destacarlo, el grueso de la población no lo hace mirando el nivel de reservas netas que tiene el Banco Central, o el déficit fiscal, o la asistencia monetaria que le entrega el Banco Central al Tesoro, sino que más bien lo hace influido por lo que vive en carne propia en el presente, la evolución de su poder adquisitivo, el empleo, la capacidad de consumo, y, en términos generales, las condiciones de vida, bueno, son factores, nosotros decimos, mucho más relevantes al momento de recompensar la gestión de los gobiernos o castigarlos de alguna manera. Y lo que estuvimos viendo en esa comparación, como bien marcabas ahí, es que probablemente estemos en el peor escenario económico y socioeconómico para ir a votar, porque justamente lo que marcabas ahí es que cada una de esas variables, sobre todo la pobreza, quizás es la que sintetiza un poco más el panorama general, se han ido deteriorando paulatinamente ya a partir de 2019, te diría, ahí comienzan los rojos, en un contexto sumamente preocupante, ya no solo para las operaciones electorales de este gobierno, sino, obviamente, para la sociedad toda. Y lo que también vimos ahí es que estos indicadores guardan una correlación muy elevada con el nivel de apoyo que suelen tener los gobiernos, cuando uno mide, por ejemplo, el indicador de confianza en el gobierno que provee la Universidad Tocuato de Itela, y ahí ves claramente un deterioro también en los últimos años, y estamos en mínimos históricos en esa confianza, y cuando uno cruza ese nivel de confianza con el resultado que ha logrado el oficialismo en las elecciones desde el 2011 para acá, también ve una correlación muy elevada, lo cual hace prever el bajo apoyo que tiene el oficialismo actualmente, al menos desde el punto económico. Sí, sí, realmente es una joya el cuadrito, en serio te lo digo, me impresionó, inclusive conversando con un par de colegas, creo que el periodismo lo va a tener pegado en las redacciones, porque es muy, pero muy ilustrativo. Bueno, pero vamos a ocuparnos de los temas macro, porque está bien, yo coincido con vos, que la gente del común no mira otras cosas que no sean estas para ir a votar, pero el día a día también nos apasiona en el seguimiento, y hoy por hoy tenemos graves dificultades en materia de reservas, en materia de inflación. Me imagino, claro, la inflación es lo que más le importa a la gente, ¿no? Sí, a ver, por supuesto, cuando uno ve las encuestas de las principales consultoras políticas, ahí ve que la inflación sigue siendo lo más relevante para la población, una inflación que luce desatada, que ya hemos visto cinco meses consecutivos de aceleración, estimamos que para mayo esa inflación puede estar rotando el 9%, 115% interanual aproximadamente, en un contexto en el cual, bueno, hay una creciente incertidumbre, una muy baja confianza, digamos, en la gestión del gobierno, como yo comentaba recién, que hace que se dificulte mucho que el gobierno pueda coordinar expectativas hacia la baja de esa inflación. Y ahí recordemos algo muy particular, que está teniendo este régimen inflacionario que estamos viviendo, que no es lo más elevado que vivíamos hace algunos años, sino que también es cualitativamente distinto. Es un régimen que está alimentado por una muy fuerte inercia asociada a que los contratos se han ido cortando cada vez más, esto lo pueden ver en el caso de los alquileres o las paritarias, por ejemplo, muy claramente, y se han ido indexando cada vez más a la inflación del pasado. Si estamos todo el tiempo viendo la inflación del pasado para fijar precios o salarios hacia adelante, y eso va retroalimentando la inflación, y de alguna manera, sin un plan de estabilización, esta inflación ya no se resuelve con medidas aisladas o graduales, como en otra época podíamos llegar a intentar. Por ejemplo, y ligo esto con lo que te comentaba recién, típicamente el incentivo de un gobierno en el corto plazo, de cara a las elecciones, es intentar impulsar la demanda agregada o el consumo mediante, te diría, dos medidas particulares que se aplicaron claramente en las últimas elecciones de 2021. Congelar tarifas de servicios públicos, atrasar el tipo de cambio y aumentar el gasto público. Tres. Bueno, en este contexto no hay ninguna de esas tres posibilidades para moderar la inflación, como congelar las tarifas, o atrasar el tipo de cambio oficial, porque tenés un exceso de demanda de dólares muy elevado, no tenés reservas, no podés atrasar más el tipo de cambio, y tampoco podés congelar tarifas. Es más, en mayo aumentó gas y electricidad, acá en el AMBA, porque no tenés financiamiento. Lo mismo ocurre si vos querés aumentar mucho el gasto público. Entonces el gobierno tiene esa impotencia también. Bien, pintamos este cuadro socioeconómico muy preocupante que yo te comentaba recién. El gobierno tiene pocas herramientas desde lo fiscal para poder impulsar esa demanda, para poder mejorar la condición económica de acá a las elecciones, y tampoco tiene herramientas, te diría, desde lo inflacionario, porque de vuelta, un plan de estabilización requeriría un amplio respaldo político, tendría un impacto inicial sobre la inflación, porque tenés que corregir tipo de cambio de tarifas necesariamente, y de alguna manera también requerís que sea técnicamente sólido, técnicamente robusto, y que partas de una necesidad de que probablemente tengas que pagar los platos rotos al principio, que tengas que pagar el respaldo político. Bueno, este gobierno, de cara a elecciones que ya pasó, que son dentro de menos de tres meses, no está en condiciones de poder aplicarlo. Por lo tanto, bueno, la mejor noticia que vamos a esperar es que esta inflación no se siga espiralizando, pero ya estamos proyectando para este año una inflación que puede llegar al 140%. Pero nunca hiper, Santiago, ¿no? No, no, el escenario basal no es una hiper, eso no quita que tengamos una inflación, perdón, eso no quita que tengamos una inflación igual muy elevada, el año pasado ya terminamos con casi 100%, y este año estaríamos terminando con una inflación que si alguien me dice 150%, también le creo, ¿no? Yo te decía 140, y eso es lo peligroso, es una inflación sin anclas, y sin confianza y sin reputación, te diría también, en el Banco Central, que es el principal responsable, y eso hace muy compleja e inestable la situación, ¿no? Bueno, Santiago, vos decías que se necesita un plan y espaldas políticas. El nuevo gobierno probablemente tenga las dos cosas. Bueno, exactamente. Yo creo que a diferencia de 2015, 2015 recordemos cuando Macri asume, tiene poco apoyo legislativo, yo creo que en este caso podría tener un poco más de apoyo en ese sentido, pero claramente tiene que ser un programa que trascienda a la fuerza política que salga victoriosa en las elecciones, debería haber una concertación con otras fuerzas, convocar a actores sociales también, convocar a sindicatos, porque es un programa que integra no solo políticas de corte ortodoxo, que tienen que ver con reducir más fuertemente el déficit fiscal, o cortar la asistencia monetaria que le hace el Banco Central al territorio nacional, sino también tiene que ver con políticas de carácter heterodoxo, por ejemplo, de rediscutir ciertas cláusulas de indexación o acuerdos de precios y salarios. Entonces, vos necesitás de alguna manera que sea lo más robusto posible y lo más rápido y efectivo. Y para eso requerís un amplio apoyo político, como yo comentaba recién, pero también requerís que sea creíble para el mercado. Y eso es fundamental. Por eso yo decía que este gobierno, con falta de confianza, que es algo objetivo que se está viendo, es muy difícil que se pueda lograr. Pero bueno, claramente no va a ser fácil. Requiere confianza del mercado y también del Fondo Monetario, porque se me ocurre que lo que ahora el Fondo puede estar manejando con este gobierno son parches hasta fin de año. Después tendrá que venir, supongo yo, un nuevo programa. Correcto. Este gobierno está aplicando, te diría, un plan no de estabilización, sino de contención. Un plan para poder llegar a las elecciones sin ninguna turbulencia. ¿A qué me refiero con turbulencia? El principal objetivo que tiene este gobierno es llegar a las elecciones sin que el tipo de cambio pegue un salto. Sin que el tipo de cambio oficial, que hoy en día se mueve a cerca del 7% mensual, bueno, de un día para el otro pegue un salto del 30% a 40% en un día, por ejemplo. Ese es el principal objetivo. Pero no es un objetivo de política económica de estabilizar la economía hacia adelante y moderar la inflación. Como vos decís, es muy probable que el nuevo gobierno tenga que renegociar un nuevo acuerdo con el FMI. Este gobierno lo está renegociando justamente en parte por el impacto severo de la sequía, que le está impidiendo sobre todo cumplir con la meta de acumulación de reservas. Estamos con reservas netas negativas en el Banco Central. Es decir, hay más pasivos en moneda extranjera que activos y eso limita mucho la capacidad que tiene el gobierno para poder intervenir en el mercado cambiario y evitar corridas cambiarias. Y eso es una debilidad fuerte. Entonces, se está renegociando el contrato, el acuerdo, digo. Pero más allá de este acuerdo en particular, el próximo gobierno muy probablemente va a tener que crear otro acuerdo. Y te diría un poco más fuerte, un poco más comprometido, porque este acuerdo, recordemos, carece de reformas estructurales. Es un acuerdo que tenía dos objetivos básicos, que era evitar el default y corregir levemente algunos desequilibrios en los cuales está incurriendo la economía. Pero no en el acuerdo te diría pensado para el mediano plazo. Entonces, eso muy probablemente, en el marco de un nuevo gobierno, se va a renegociar. Claro. Y la presencia de Milley, ¿vos la juzgás disruptiva en materia económica o él podría también ayudar a consolidar todo esto? Yo creo que la entrada de Milley la juzgo muy positiva en términos de que presenta debates que son necesarios, más allá de las propuestas particulares que son claramente muy disruptivas, como el caso de la dolarización o el caso de la eliminación del Banco Central. Creo que pone un poco el foco en el rol del Estado. Yo creo que ahí hay una confusión a veces. Yo no creo que la sociedad argentina esté virando hacia una ultraderecha o esté pidiendo un menor Estado. Sino que lo que Milley pone, me parece, sobre el tapete es que estamos... Y esto la gente lo conoce bien cuando se le corta la luz, cuando viaja muy apretado en el subte, cuando tiene que mandar a su hijo a un colegio privado porque el colegio público no le provee lo que espera. Lo que estamos viendo hace muchos años es un Estado muy ineficiente, grande e ineficiente. En ese sentido, creo que la población no está esperando menos Estado, sino un Estado más eficaz, que resuelva los problemas y que te dé una devolución, una contraprestación por los altos impuestos que pagamos. Pero esos temas creo que son interesantes de poner en agenda y creo que van a ser objetivos que se tiene que plantear el nuevo gobierno. Entonces creo que viene bien un actor social político, digo, que discuta ese tipo de cuestiones. Y además esa figura, y cierro con esto, parte del hecho de que hay una sociedad claramente cansada, desencantada, que ya ha probado, digamos, juntos por el cambio, barra cambiemos, que ya ha probado frente de todos, barra quinerismo en los últimos años. Y aparece alguien más que, bueno, intenta canalizar ese enojo que está viviendo la población. Y por eso creo que viene de ahí gran parte del apoyo. Entonces creo que la política tiene que, por fuera de la libertad avanza, tiene que tomar cuenta de eso y, bueno, utilizarlo a su favor de alguna forma para escuchar lo que la gente está intentando decir. Claro. Te pregunto, para ir cerrando la charla, sobre el tema de la devaluación. Porque este gobierno obviamente no lo quiere hacer, porque se le van a complicar más las cosas de acá a las elecciones, pero sigue poniendo el pie sobre el resorte. Digo, en algún momento esto saltará. Sí, a ver, ya sea este gobierno en algún momento después de las elecciones o el próximo gobierno, no podés convivir mucho más tiempo con este nivel de tipo de cambio porque está claramente atrasado. Cuando decimos atrasado significa que te generan exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario. Si nadie quiere vender dólares a este tipo de cambio, yo te pregunto si vos venderías tus dólares que tenés ahorrados a este tipo de cambio, muy probablemente me digas que no, porque en tu caso los venderías un tipo de cambio paralelo, legal, por ejemplo, un dólar MEP, un dólar contado con liquidación. Y de otro lado, todos quieren de alguna manera hacerse ese dólar. Y con eso hablo de importadores fundamentalmente, por ejemplo, o quienes quieren pagar deudas para girar, cancelar deudas con proveedores, por ejemplo, etc. Entonces no podés convivir mucho más tiempo con este dólar atrasado que te genera, obviamente, restricciones crecientes para poder evitar eso y eso te agiganta la brecha cambiaria. La brecha cambiaria es una transferencia de recursos muy, muy grande, obviamente, de los exportadores hacia los importadores y te genera un montón de distorsiones que hacen que la economía no pueda tener este crecimiento y desarrollo sostenible en el tiempo que estamos buscando. Entonces, en algún momento eso tiene que corregirse. ¿Va a ser inflacionario en el corto plazo? Sí, muy probablemente, porque el traslado a precios es siempre un problema de eso. Ahora bien, lo que te puede llegar a jugar un poco a favor es que como hay ya una parte más importante de la economía que está fijando precios, viendo los tipos de cambios paralelos, algo similar a la ocurrida en 2015, pero mi percepción es que un poco más fuerte, bueno, eso te puede beneficiar en parte. Pero eso no quiere decir, porque esa es una pregunta que llega hoy en día. ¿Vos decir beneficiar en parte porque se trasladaría menos a la inflación? Y probablemente sí, probablemente ya hay una gran cantidad de precios que están fijados a la brecha y no al tipo de cambio oficial. Pero vos te insisto, eso no quiere decir que los precios no se aceleren cuando el tipo de cambio pegue un salto. Pero bueno, eso. Y tarifas, vos tenés que seguir corrigiendo tarifas porque sigue mostrando un rezago. Entonces, digo, para reducir el déficit fiscal, fundamentalmente poner el foco ahí en tarifas es muy relevante porque la cuenta de subsidios sigue siendo muy importante. Entonces, de acá a un año, y eso casi uno lo puede firmar, vamos a ver un salto del tipo de cambio oficial. Insisto, porque no puedo pedir mucho más tiempo con esto. No hay financiamiento para la transición, como sí tuvo Macri hace un momento, y eso hace que en los fiscales tengas que ir más rápido. Pero que probablemente tampoco tengas que salir de un día para el otro del cepo cambiario completamente como si es a finales de 2015. Eso creo que va a ser una diferencia. Rodríguez Larreta lo ha dejado entrever también eso. Y bueno, eso igual nos quita que no tengamos una corrección cambiaria, pero que probablemente no sea tan abrupta como podría ser en el caso de liberar todo completamente el primer día. Claro, ¿vos ves un mercado único, un mercado desdoblado? No, yo inicialmente para el nuevo gobierno lo que uno puede llegar a esperar es un levantamiento gradual del cepo cambiario. Eso hay que ver cómo se instrumenta. Por ejemplo, uno podría pensar que en todo lo retenido no se levanta el cepo, o sea, eso se va resolviendo gradualmente, pero que en todas las operaciones nuevas ya rige un tipo de cambio unificado. Hay que ver que quizás para algunas líneas, y ahí sí te puedo entender que puede haber un desdoblamiento en este sentido. Quizás para algunas líneas de importaciones sí rige el nuevo tipo de cambio unificado y para otras no. Eso hay que ver cómo se instrumenta. Pero como te decía, probablemente no sea una política de desarme como la que hizo Macri a finales de 2015, que fue completa y que fue de alguna manera abriendo las restricciones cambiarias muy abruptamente y te diría quizás con una fuerza ideológica muy fuerte, como intentando romper con todo lo que se había hecho previamente. Yo creo que ahí siempre es necesario tener ciertas políticas macroprudenciales para poder evitar disrupciones hacia adelante. Sí, yo creo que obviamente la unificación cambiaria es sumamente necesaria. Una economía, de vuelta, no puede vivir con este nivel de brecha, con este nivel de cepo, pero tampoco hay que eliminar completamente todo. Los países tienen ciertas medidas macroprudenciales como para poder evitar disrupciones en el mercado de cambios. Argentina creo que alguna de ellas tiene que seguir teniéndolas, pero obviamente muy lejos de lo que tenemos actualmente. Santiago, yo coincido con vos que la gente no vota por todo esto de lo que veníamos hablando, pero es la estructura, es en todo caso el andamiaje sobre el cual se construye todo lo demás. Así que fue muy útil la charla. Completamente hubo, como decís, nosotros intentamos siempre participar del análisis macroeconómico, lo que después puede pasar en la micro, porque congelar tarifas en 2021 no fue gratis para lo que estamos viviendo actualmente, que sí afecta a la gente mucho más. Entonces no hay que perder de vista lo que ocurrió en la macro porque te puede adelantar un poco de lo que después van a vivir los hogares. Así que bueno, un placer hablar con ustedes. Lo mismo, un gran abrazo y muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Chau. Un gusto, chau. Santiago Manuquian, economista de Ecolatina. Como verán, hemos abordado un montón de temas que hacen a la coyuntura. O sea, a partir de este cuadro, ¿no? Al que lo quiera, me lo pide, yo se lo mando por mail, no hay ningún problema. Empobrecimiento del tejido social, el peor escenario en la historia de las PASO.